Bienvenidos a Estilocracia, canal en el que aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta entrega quisiera conversar con usted acerca de cómo usar una camisa y un saco sin corbata. Esto se debe a que el imperio de los jeans es imbatible y muchas veces los jeans se acompañan también con un blazer. Independientemente de que un traje o una combinación que no sea de jeans con blazer o pantalón con blazer, también puede usarse sin corbata. Es más cómodo quizás y obviamente es más relajado, pero hay que seguir ciertas normas. La primera norma, fíjese a qué entorno o a qué ambiente va usted a acudir, porque si al ambiente al que usted acude es un ambiente muy formal, donde todos los demás caballeros van a usar una corbata, no se quite la suya, déjese la puesta. El segundo punto es, qué camisa. Evidentemente una camisa de cuello italiano muy abierto no se puede usar sin corbata. Necesitamos una camisa que sea o de cuello inglés o cuello americano con botones abajo, o bien un cuello francés que es un poco más cerrado. Y se desabrocha el botón de arriba. Y aquí hay un punto muy importante. Al desabrocharse el botón de arriba, no debe asomarse la camiseta. Si usted trae una camiseta larga, cámbiesela o quítesela, porque no puede usar usted una camisa desabrochada y que se asome la camiseta. Tiene que ser sin camiseta o una camiseta escotada. El segundo punto es este. Al quitarse la corbata, recuerde que la corbata es el punto focal de nuestra vestimenta. Es lo primero que voltea a ver la gente. Como ya no trae usted corbata, la aletilla de la camisa, ¿qué es esto? Es la que va a llamar la atención, es la que va a ocupar el lugar de la corbata. Tiene que estar siempre recta, siempre bien puesta y siempre en su lugar para que esté usted perfectamente presentado sin corbata. Ahora bien, al prescindir de la corbata, los demás accesorios van a jugar un papel muy importante. Es el pañuelo, en el caso de un saco que tenga bolsillo para pañuelo, son los pines o los butonieres o flores, son los relojes, los cinturones y los zapatos. Si usted va a usar un saco y una camisa sin corbata, fíjese que sus zapatos sean por lo menos unos loafers o unos monk strap de dos hebillas. Desde luego que estamos hablando de zapatos que ustedes ya conocen, porque el loafer no es lo mismo que un moccasín. Un loafer no lleva agujetas, pero es un zapato armado que sube hasta el tobillo y que trae la suela volada y el tacón separado. No es como los drivers. Y ni qué decir del doble monk strap, que es el que tiene dos hebillas, una arriba y otra abajo. Ese es un zapato ideal para este tipo de vestimenta. Y por último, quiero hacerle énfasis en el reloj. Miren, el reloj va a jugar un papel muy importante. Aparte de la letilla que va a sustituir a la corbata, el reloj debe ser un reloj un poco menos formal, más bien deportivo, informal. Puede ser grande, puede ser de color el pulso, puede ser de color la carátula. Pero fíjese que trae usted un reloj lo bastante atractivo como para que las miradas también se desvíen hacia él. Eso es todo por hoy. Disfrute su temporada de calor. Disfrute su tiempo relajado. Vístase con un saco y una camisa sin corbata, pero recuerde que sea una camisa por lo menos bottom down o de cuello inglés. Eso es todo por hoy. Amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Amigos estilocatas, como saben ustedes, estamos compartiendo ahora recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y sientan que están comiendo en los mejores restaurantes. Ahora les vamos a compartir una receta clásica con el toque del restaurante Toscalia de Puebla y la receta clásica con el toque del restaurante Toscalia de Puebla. Primero, fríe la tocineta ahumada, agrega mantequilla al sartén hasta adorar la tocineta. Agrega la pasta de tu selección, pero ya cocida. Fríela unos momentos, apaga el fuego y deja que se enfríe. Ya tibia, añade un huevo entero y resuelve y añade crema e incorporala. Finalmente, espolvorea el queso parmesano, el perejil frito, pimienta y tomate deshidratado y esto queda delicioso amigos. Espero que les haya gustado la receta y ya mañana les dejaremos otra para que no dejen de disfrutar el quedarse en casa y cocinar como chefs. Gracias. 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 Gracias.